Si lo que quieres es generar riqueza y millones de dólares, entraste al video y al canal adecuado. Para lograrlo solo debes realizar un par de cosas que se han comprobado por los mayores expertos millonarios del mundo, y hoy te enseñaremos todas las que necesitas para esto. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo, y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video, para lograr una fortuna lo más pronto posible. Comencemos. Número 1. Proteja su capacidad de generar ingresos. Proteger sus ingresos o crear fuentes adicionales de ingresos es probablemente lo mejor que puede hacer para tener más éxito financiero. Un flujo de ingresos adicional no solo lo ayuda a pagar las facturas y eliminar la deuda más rápido, sino que también lo ayuda a mantenerse seguro si una de ellas se agota. Considere cómo puede usar las habilidades que ya puso a trabajar en su trabajo para crear un negocio secundario rentable. ¿Qué intereses tiene que otras personas pagarían, como tutoría en línea, jardinería, conducir para aplicaciones de viajes compartidos, cuidar mascotas o escribir? Si no tiene tiempo para crear una fuente adicional de ingresos, ¿podría pedir un aumento de sueldo o un ascenso en el trabajo? Tomar un trabajo de nivel superior puede ser el boleto para ganar más o mantenerse lo más relevante posible para su empleador. Número 2. Adopte un pensamiento a largo plazo. La definición de éxito financiero de todos es diferente. Para la mayoría de nosotros, no vendrá de una herencia o de ganar la lotería. Alcanzar logros significativos, como ahorrar lo suficiente para una jubilación cómoda, es el resultado de una planificación a largo plazo que puede haber llevado décadas. Si realiza mejoras pequeñas y continuas que se agravan con el tiempo, puede lograr casi cualquier resultado deseado. Por ejemplo, si desea jubilarse con más de un millón de dólares, debe invertir 300 dólares al mes a partir de los 20, 800 al mes a partir de los 30 o 1.200 al mes a partir de los 40. Cuanto más tiempo permita que las inversiones se acumulen, menos deberá invertir para lograr su objetivo. Cuanto antes adopte una visión a largo plazo, más fácil será construir un futuro seguro o lograr cualquier sueño que tenga. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe la palabra millones en los comentarios para manifestar en tu futuro todo el dinero que quieres. Número 3. Manténgase enfocado en sus metas de dinero. Si no establece metas financieras, probablemente gastará dinero en mil cosas más. Por lo tanto, tómese un tiempo para averiguar qué quiere lograr con su dinero. ¿Qué sueños financieros y no financieros tienes? Si no está seguro de cuáles deberían ser sus objetivos financieros, le recomiendo este sencillo ejercicio, imagine su vida dentro de 5 años. Considere dónde vive y cómo pasa su tiempo. En 5 años, ¿qué estaría orgulloso de haber logrado entre ahora y entonces? Estira más tu imaginación y haz lo mismo con tu vida en 10 o 20 años. Luego imagina que estás en tu lecho de muerte con sólo unas pocas horas de vida. ¿Qué logros te harían sentir bien contigo mismo incluso en tus últimas horas? Estas grandes preguntas pueden ayudarlo a saber lo que realmente quiere lograr con su dinero e inspirarlo. Sin metas financieras claras, no es fácil ver para qué se está sacrificando y trabajando. Número 4. Deje de gastar de más. Una cosa crítica que debe hacer para tener más éxito financiero es vivir dentro de sus posibilidades. Para sentirse cómodo más tarde, es posible que deba sentirse un poco incómodo hoy. Por lo tanto, evalúe sus prioridades cuidadosamente y renuncie a gastos innecesarios que le impiden lograr más. Descubrí que calcular el valor de su tiempo es una forma poderosa de comprender lo que realmente cuesta algo. Antes de buscar su tarjeta de crédito, haga algunos cálculos rápidos. Por ejemplo, si gana 6 mil dólares al año, gana alrededor de 3 por hora. Si ve un par de zapatos o algo que quiere en línea que cuesta 300 dólares, tendría que trabajar más de 10 horas antes de impuestos para pagarlo. Para calcular el costo de un artículo después de impuestos, tómese entre un 20% y un 25% de descuento en su tarifa por hora. Eso le llevaría de 30 a 23 dólares por hora, lo que significa que tendría que trabajar más de 13 horas para pagar un artículo de 300. Si no cambiarías felizmente 13 horas de trabajo por algo, olvídalo. Número 5. Usa la automatización a tu favor. Más fiestas o cualquier otro objetivo que pueda tener. Número 6. Maneje su deuda con cuidado. Otra clave para tener más éxito financiero es reducir lo que debe. Tener menos responsabilidades o menos puede aliviar la presión si se reduce su salario o si pierde su trabajo o los ingresos de su negocio. También puede ayudarlo a vivir dentro de sus posibilidades si tiende a gastar de más. Incluso si no tiene dinero extra para reducir los saldos de deuda más rápido, puede reducir sus gastos de interés simplemente abordando su deuda de la tasa de interés más alta a la más baja. Además, considere opciones como refinanciar, hacer una transferencia de saldo o cambiar el plan de pago de su préstamo estudiantil para que la deuda sea más manejable. Número 7. Ignora a los que no te apoyan. Las personas con las que pasas más tiempo siempre te influyen más. Si estás saliendo con familiares o amigos que no apoyan sus metas financieras, escucharlos puede disminuir su probabilidad de éxito. En su lugar, pasa tiempo con personas que te animen y que realmente quieran que logres tus objetivos. Estarás contento de haberlo hecho. Número 8. No te desanimes. Si alguna vez se ha sentido desanimado o molesto por su vida financiera, ciertamente no estás solo. Muchas personas pasan años, o incluso décadas, sin ganar lo suficiente, sin gastar sabiamente o sin tener la educación suficiente para tomar las mejores decisiones financieras. Número 9. Concéntrese en lo que puede controlar. A menudo, nos preocupamos por cosas que no están bajo nuestro control, lo que nos hace sentir impotentes. En cambio, centrar su atención en lo que puede controlar puede ayudarlo a tener mucho más éxito financiero. Por ejemplo, no puede evitar tener una discapacidad que le impida trabajar, pero puede comprar un seguro de discapacidad para mitigar ese riesgo. En otras palabras, no puede evitar que sucedan cosas malas, pero puede anticipar muchos problemas y prepararse financieramente para ellos. Número 10. Obtenga ayuda profesional. Una de las formas más rápidas de tener más éxito financiero es trabajar con un asesor financiero o un planificador de jubilación. Brindan varios servicios, pero generalmente se usan para crear un plan detallado para objetivos a largo plazo, como ahorrar para la jubilación. Un asesor también puede ayudarlo a ver opciones y soluciones para cualquier desafío financiero que esté enfrentando. Número 11. Ahorre un poco de todo lo que gane. Si comienza temprano y ahorra un poco de todo lo que gana, aprovechará el poder del tiempo y la capitalización para alcanzar sus objetivos. Se necesita menos dinero para alcanzar su objetivo si tiene el tiempo de su lado. Número 12. Cree una reserva de efectivo. Debe tener tres meses de gastos de manutención en una posición de reserva de efectivo. Esto lo ayudará a evitar tener deuda de tarjetas de crédito que agotarán sus recursos y lo retrasarán para alcanzar sus metas. Su reserva de efectivo es el lugar al que acude para hacer frente a las emergencias. Pues ahí está, ahí lo tiene. Esto es todo lo que necesitas saber sobre aquellos secretos esenciales del dinero para que logres ganar millones y millones de dólares. Solo te falta aplicarlos a tu propia vida desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video aquí.